recordando un antiguo blog que tenía hace muchos años donde hacía vídeos en mi trabajo de campo hoy es 24 de junio y estamos exactamente al frente de lo que queda de la cordillera de la viuda esta parte aquí blanca de aquí de aquí arriba viene a ser el último resto glaciar de la cordillera de la viuda y de hecho de lima no se puede ver esta estructura que ven aquí que baja por este costado se llama morrena y tiene una forma alargada y por ahí bajaban las lenguas glaciares desde esta zona que se llama circo glaciar bajaban las lenguas glaciares hasta aquí tal y como pasa ahora en la cordillera blanca esta es una morrena lateral derecha la morrena lateral izquierda está por acá y ahí pueden ver otra morrena esta parte de acá arriba donde todavía están los glaciares se llama circo glaciar y está este valle en forma de u así es un valle glaciar esta es un paisaje glaciar está cuatro horas manejando desde lima y es un paisaje hermoso ahí pueden ver la primera morrena ahí está el valle glaciar el valle en u y ahí está lo que lo poco que queda de cobertura glaciar eso amarillo que está bajando también es una morrena no vamos a ver hasta dónde va el zoom hasta hasta ahí fue no se puede ver desprendimientos de la masa glaciar que es esa nieve que está chorreando pero en realidad es muy 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 poco miren qué hermoso estupendo un placer chau